Ven a compartir con los actores de la película Dos policías en apuros Donde estaremos firmando autógrafos a los presentes Llegaron los malos, eh En el barrio solo los malos Llegaron los malos, eh Porque regamos con cualquiera Para que puedas hacer las preguntas que quieras a tus actores favoritos Ya lo saben, no te lo puedes perder Invitan Jumbo